La Asamblea Nacional aprobó solicitar hoy mismo a la Fiscalía que se declare un antejuicio de mérito contra la diputada María Corina Machado por su presunta participación en los hechos violentos que recientemente han sucedido en el país. A los diputados y diputadas que estén de acuerdo con suspender esta sesión e irnos inmediatamente a la Fiscalía a consignar esta solicitud de investigación para llegar al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estas diputadas que paguen ante la justicia venezolana por los crímenes cometidos en este país desde el 12 de febrero a hacerlo con la señal de costumbre. Mayoría revolucionaria aprobado. Vamos directamente a la Asamblea, a la Fiscalía General a llevar este documento solicitando esta investigación. La legisladora Tania Díaz presentó una moción de urgencia en la que mostró diversos videos que presuntamente vincularían a Machado con acciones desestabilizadoras. Desde Caracas, Arixabel Crisosto, Noti Minuto.